Después de la saga de los Saiyajin, conocemos la historia de un supremo gobernante extremadamente poderoso que lideraba un gran ejército de invasores malvados, entre ellos, los Saiyajin. Este sujeto era conocido como el Gran Freezer, así que en este video te contaré la historia más clásica que hay en Dragon Ball, la saga de Freezer. Después de enfrentar a los Saiyajin, Goku y los demás descubren varias cosas. Primero, que Picoro pertenecía a una raza llamada los Namekusei, y segundo, que eso implicaba la existencia de otras esferas en aquel planeta. Por eso, nuestros amigos planean viajar a ese lugar hasta que se topan con la mala noticia de que no hay naves para hacerlo. En eso andan hasta que Mr. Popo llega alegando que Kamisama solía vivir en un lugar semejante a una nave espacial, la cual había sido enviada a la Tierra por causa de un cambio climático. Después de confirmar las palabras de Mr. Popo, visitar Yun Sabit y viajar en segundos a Júpiter, Gohan Bulma y Krilin viajan a Sienamek, mientras que Goku se recupera. Lamentablemente, algo sucedía en el espacio exterior. Los terrícolas no eran los únicos buscando las esferas, sino que también Vegeta había decidido hacer lo mismo. Al igual que un malvado emperador llamado Freezer, el verdadero jefe no solo de los Saiyajin, sino también de un gigantesco ejército plagado de avanzada tecnología. Y el problema era que este sujeto tenía en sus manos varias esferas, era más fuerte que Vegeta, y esta vez nuestros amigos estaban solos ante ellos y ante sus dos principales soldados, Sarbon y Dodoria. Todo comienza en una de las aldeas, en donde Krilin y Gohan son testigos de cómo varios Namekianos son eliminados al negar sus esferas. Después de minutos, Gohan decide salvar la vida de un pequeño que estaba por ser eliminado, golpeando a Dodoria y volando hasta que logran escapar con el Taioken. Después de esto, Dodoria es atacado por Vegeta, el cual ya lo tenía en la mira con la intención de eliminarlo, pues originalmente este sujeto era más fuerte que Vegeta, pero gracias al combate que tuvo en la Tierra, el príncipe se hizo más fuerte superando las 20.000 unidades de Dodoria. En su trato de disuadirlo, el soldado de Freezer termina revelando que el planeta Vegeta realmente no fue destruido por un meteorito como había contado Raditz, sino que el responsable de este acto fue el mismísimo Freezer, debido al potencial que tenían los Saiyajin trabajando juntos, ya que además de ser muy rebeldes, poseían poderes ocultos que amenazaban el gobierno de este sujeto. Después de tiempo, Gohan y los demás se enteran de varias cosas. Número 1, Bulma les informa que Goku se dirige al planeta y que llegará más fuerte que nunca. Número 2, Krilin descubre que Vegeta ahora sabe detectar las energías como ellos gracias a la batalla de la Tierra, algo que pone en peligro las aldeas, al patriarca, las esferas y a ellos mismos. Y Número 3, conocen la historia de Namekusei gracias al namekiano que salvaron, el cual se llama Dende y se encarga de contar todo sobre su planeta y sobre la existencia del creador de esas esferas. Al conocer la existencia de este sujeto, Krilin viaja a este lugar, en donde este anciano, el gran patriarca, desbloquea el poder oculto de Krilin entregándole una esfera y revelando que Kami-sama originalmente era hijo de un namekiano llamado Katatsu, quien al parecer lo mandó a la Tierra. Lamentablemente este pequeño dividió su poder y perdió sus capacidades originales. Cuando Krilin regresa con la esfera en mano y con su poder potenciado, este es perseguido por Vegeta y Vegeta encontrado por Sarbon, el cual lo estuvo buscando después de que Vegeta tomara las esferas que tenía Freezer. Y es que poco antes de esto, estos dos tuvieron una pelea en donde Vegeta perdió porque Sarbon tenía una transformación especial. Este lo llevó a una máquina de rehabilitación, Vegeta escapó con las esferas y poco después lo encuentra. Sin embargo en esta ocasión las cosas son diferentes, ya que al haber estado al borde de la muerte, Vegeta recibe un aumento de poder que le permite eliminar al tercer soldado de Freezer. El primero fue Kui, el segundo Dodoria y el tercero Sarbon. Lamentablemente para Vegeta y los demás, esto no sería tan fácil, ya que para esos instantes Freezer ya había llamado a las fuerzas especiales Ginyu, un comando especial de Freezer que se encargaba de las misiones difíciles y que le aseguraban su victoria. ¡Fuerzas especiales! ¡Despeguen! Al vencer a Sarbon, Vegeta toma la esfera que tenía Krilin y se marcha, topándose en el camino con Gohan que tenía en sus manos una de las esferas que había escondido Vegeta. Sin saberlo, este lo deja con vida y se va creyendo que tiene todas las esferas del dragón en sus manos, hasta que la busca y se da cuenta que Gohan la había encontrado con un artefacto que llevaba. Vegeta se enfada, lo busca, pero para esos momentos Krilin y los demás ya se habían cambiado de lugar. Varios días pasan y Krilin decide llevar a Gohan con el patriarca para que su poder también sea desbloqueado, mientras él consigue tiempo retrasando a Vegeta. Es ahí donde todos detectan 5 energías muy poderosas que según Vegeta, pertenecían a las fuerzas especiales Ginyu, cosa que solo podrían combatir con la vida eterna. Al enterarse que estas esferas cumplen 3 deseos, Gohan y Krilin finalmente se unen a Vegeta para intentar pedir cada uno su deseo. Tristemente ya era demasiado tarde, ya que los soldados de élite habían llegado, demostrando sus grandes habilidades y velocidad. Estos sujetos resultan muy fuertes, pues en esta ocasión Vegeta no es capaz de hacer mucho en la batalla. Cada uno tiene habilidades especiales como la velocidad de Botter, la gran resistencia de Rikun, y la congelación del tiempo de Gurdo. Y aunque este último no es muy poderoso, los demás demuestran niveles por encima de las 40.000 unidades. Gurdo es fácilmente eliminado, pero Rikun soporta todos los ataques superando a Vegeta, a Krilin y a Gohan con facilidad. Cuando Gohan estaba en las últimas, finalmente vemos una nave llegando al planeta. Esta era la nave de Goku, y había llegado siendo mucho más fuerte que antes, con una de las escenas más épicas que hay en Dragon Ball. Krilin, Gohan, Bulma. Ya en el campo de batalla, Goku demuestra un poder increíble, derrotando de un solo golpe a Rikun y despertando el interés de Vegeta, el cual comienza a teorizar sobre si Goku sería un supuesto super Saiyajin que aparece cada mil años. Un guerrero de una leyenda muy conocida por los Saiyajin. Esta leyenda es muy comentada durante casi toda la saga. Goku se hace cargo de todos ellos, vence a Rikun, supera a Botter, y deja escapar a Giz, aunque moralmente muy humillado. Después de que Vegeta elimina por completo a los otros dos, Giz vuelve acompañado del Capitán Ginyu, quien se da cuenta de las capacidades de Goku desde un principio. Parecía que ambos Saiyajin pelearían juntos, pero Vegeta decide irse en busca de las esferas, mientras que no son supervisadas por nadie, dejando solo a Goku. Y es que en esos momentos ni Freezer estaba en la nave, pues él andaba en busca de la clave secreta visitando al Patriarca y peleando con Neil. El poder de Goku es tan grande que el Capitán Ginyu se ve forzado a utilizar una técnica especial con la que cambia de cuerpos, cambiando las cosas y dejando muy herido a Goku. Más tarde el Capitán y Giz regresan a la nave, topándose con Gohan y Krilin, que habían fracasado al utilizar las esferas. Y es que estas esferas, aunque eran idénticas a las de Kami, solo funcionaban en el idioma Namek, cosa que ninguno de los presentes sabía. Estando en el cuerpo de Goku, el Capitán Ginyu se enfrenta a Krilin y a Gohan en una pelea muy igualada al no poder utilizar todo el poder de Goku. Estos poco a poco son superados por Ginyu que se esforzaba por acceder a ese poder auténtico que demostró Goku. Lamentablemente para ese momento, el poder de Vegeta ya era tan grande debido a los Senkais, que ni siquiera el poder de Jace pudo impedir la caída de ellos. Giz es eliminado por Vegeta, mientras que Ginyu termina por error cambiando el cuerpo con una rana que Goku lanza. Y así todos y cada uno de las fuerzas Ginyu son eliminados con su líder en el cuerpo de una rana. Ahora solo quedaba descansar y sanar el cuerpo de Goku, en lo que Krilin va en busca de la famosa clave secreta. En el camino se topa con Dende, y este le dice que las esferas solo se activan hablando Namekiano, así que no pierden el tiempo y piden dos deseos en lo que Vegeta y Freezer no están. Con el primero resucitan a Picoro y con el segundo lo llevan al planeta Namek. En ese momento todos sintieron el verdadero terror, ya que Vegeta llega muy molesto por haberlo engañado. Gohan le dice que aún queda un deseo, pero justo cuando Dende pedía la inmortalidad de Vegeta, el patriarca muere y las esferas se convierten en piedra. Esto enfada mucho más a Vegeta, pero ya no hay tiempo para lamentarse, porque en ese momento el malvado villano Freezer aparece ante todos. Freezer no solamente es muy poderoso, sino que al igual que Sarwon puede transformarse y acceder a más poder. Gracias a esto nuestros amigos son duramente heridos, sobre todo Krilin que por andar cuidando a Dende, termina de esta manera. Aunque no es del todo malo, ya que este pequeño tiene habilidades de curación que los ayudan a sobrevivir hasta la llegada de Picoro. Al llegar a este sujeto el combate da un pequeño giro a favor de los buenos, ya que durante su viaje, Picoro se hace más fuerte fusionándose con él y alcanzando el mismo nivel de Freezer. Sin duda, este Namekiano muestra un gran nivel siendo un poco superior a la primera forma de Freezer, pero cuando este accede a su segunda transformación, Picoro y los demás son superados por completo. En lo que Gohan y Picoro lo enfrentan, Vegeta le pide a Krilin que lo ataque con toda su fuerza, ya que busca hacerse más fuerte con ayuda de los poderes mágicos del Namekiano, que podría curarlo y potenciar su poder mediante otro Senkai. Este poder lo consigue al mismo tiempo que Freezer muestra su última forma, con la que elimina a Dende y enfrenta a Vegeta. Debido al gran aumento de poder que obtiene, Vegeta asegura haberse convertido en el super Saiyajin que tanto temía Freezer. Lastimosamente, aunque obtiene un poder muy grande, Vegeta se topa contra un muro de 4 millones de unidades que lo hacen perder y ser cruelmente humillado. Es en ese momento que Goku llega interrumpiendo con una confianza muy notable que despierta a Vegeta solo para escuchar una breve explicación de él sobre cómo es que Freezer se deshizo de los Saiyajin, culminando con la muerte de este sujeto. Finalmente, la batalla final entre Goku y Freezer comienza, siendo muy igualada durante los primeros minutos, pues hasta el mismo Freezer reconoce que Goku era un Saiyajin muy diferente a los demás. Vemos golpes, patadas, voladoras, estrategias y toda clase de técnicas. Pero todo cambia cuando ambos deciden pelear en serio, pues aquí la diferencia se dispara por los cielos cuando Freezer utiliza la mitad de su máximo poder, o al menos el 25%. Este sujeto resulta tan fuerte que ni siquiera el Kaioken ha aumentado 10 y 20 veces pueden con él, por lo que la última estrategia de Goku es utilizar la Genkidama con la energía de varios planetas incluyendo Namek. Esta energía es acumulada a espaldas de Freezer con ayuda de Picoro y los demás, que interfieren para que Goku pueda terminar la técnica. Al ser finalizada, esta es arrojada hacia Freezer, destruyendo todo a su camino y eliminando aparentemente al villano. No obstante, cuando todos se encontraban celebrando, Freezer aparece ante todos, hiriendo a Picoro y eliminando duramente a Krillin. Esto desata la ira de Goku, quien finalmente se transforma en el Super Saiyajin que tanto habló Vegeta, superando por completo el poder de Freezer. Y es que al ver el increíble poder de Goku, Freezer decide terminar con la pelea destruyendo el planeta, pero lo que hace es dañar el núcleo, postergando su explosión a unos 5 minutos. Mientras la pelea continúa y vemos el planeta destruirse lentamente, Kaiosama y Kamisama desarrollan un plan para resucitar a todos y enviarlos a la tierra. Primero usan las esferas de la tierra para resucitar a las personas que eliminó Freezer, y segundo, con el patriarca vivo, le piden a Purunga trasladar a todos a la tierra con excepción de Freezer y Goku. Al principio solo querían dejar a Freezer pero Goku intervino, alegando que quería pelear contra él hasta el final. Con este deseo resucitan a todos los Namekianos, al patriarca, a Vegeta, y todos son enviados a la tierra mientras la pelea continúa. El combate parecía muy igualado, hasta que el poder de Freezer comienza a disminuir, causando que este pierda la cordura y poco a poco sea superado. Freezer hacía todo para seguir en la pelea, pero lamentablemente su destino ya estaba escrito, pues el emperador del universo es derrotado por su propia técnica y humillado por el Saiyajin que tanto temía, el Super Saiyajin. Lamentablemente cuando Goku gana la pelea, el planeta Namekia está tan destruido que no tiene tiempo para escapar, quedando junto a Freezer en la explosión de este planeta. O bueno, eso es lo que parecía, ya que cuando intentaron resucitarlo, nos enteramos que Goku seguía con vida y que volvería por su propia cuenta en los próximos años. Así que en su lugar resucitan a Krillin, a Yamcha, y postergan para la próxima resucitar a Tenshinhan y Chaos, así como el deseo de los Namekianos, los cuales se mudan a un planeta nuevo. Y bueno, así es como termina la saga de Freezer. Si este video te ha gustado no olvides dejar un like, comentar y activar la campanita como todo un Saiyajin. En el próximo video de esta serie resumiré la saga de Cell, así que no olvides tener activadas las notificaciones para más contenido. En fin, yo soy Tadashi, nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias!